Habla de lo que estaba... ¿Qué pasa con el coche? Ya me bajé, ¿eh? ¿Es que aca de abajo en cuenta si hubo un rally? No me lo guardan Estoy fallando a Johnny Guardan que hay un avión volante, Mr. Go hasta el fútbol Vale, esta la tomamos rápido. El del Harp, abuelo, abuelo. Ataque, 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 ataque. Ataca, pone Javi, pone Javi. Póngelo. Sigue muriendo en barracks, eh. Barracks, sí. ¿Dónde vamos ahora? Barracks, igual. Nos quedamos en barracks, vale. Ataqueamos Waddy. Ah, Waddy? Aló. Deja quitar el Falk Track. Ah, vale, a mí me sale Pro-Ratch, ¿no? Ah, sí, 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 Pro-Ratch. Eh, no, 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 no. No, la fa uno, ¿o qué? Hm, ahí ain't going, eh, Falk kid. No. ¿Dónde? Nada, nada. En este rally. Aquí. ¿Johnny, para monta? Podemos poner un rally en monta, más o menos rapidillo. Si, anda monta. Temor. Pache, ponemos un rally. Venga, pero claro, queda la montaña. Por aquí, ¿no? Hola, ¿no estáis? Eh, si estoy llegando. Calma, calma. Hasta siempre. ¿Cómo? ¿Qué? Igual te quedes conmigo ante el Wadi. ¿Quién más hay ahí? Vale. O sea, yo tengo un flashback. Que es Wadi, ¿no? Si. Vale. A ver, rally puesto y podemos ir a montaña. Si, hasta que en la montaña. Yo he visto que se quedó uno conmigo. Acá. Hay un ataque going on aquí con el 97. Vale. Él no ha estado humo. Quita, cuando mora, veniste de Wadi. ¿Panguita? Sí, quita, quita, ojo. Vale. Bien, detrás de la roca donde estaba nuestro RP antes. Están ahí. Vale. Bueno, monta entomada. Ahora tiene miedo de tu vida. Sin muchos problemas. En la roca, en la roca. ¿Había alguien aquí? Ahora, está viniendo. Ahí está. Ahí está. Me aquí, y yo lo pego. No le gusta echar humo. Bah, me lo dejé uno. Lo vi. Lo está tirando todos los que están dando de atrás. Se pene de todo. Por ahí, por ahí. Por donde mataste a ese bien agente. Ahí es infantería, la buena. De guay. Ojo. Y se gastó todo, ¿ah? Toda su carga aquí. Sí. Rally, Rally. Estudio en Rims. El moon. En la carpa grande. Un, eh, rally enemigo. Yo renovaba el rally allí arriba eh. Tiro la granada. Hay que limpiar acaba. Oigo tiros a las 9 de Wally. RPE destruidos. Oigo tiros a las 9 de Wally. RPE destruido en Moctane. Nos hace falta otra bandera. No, es una roca a las 6. El Jif. A las 9 A las 9 Oigo tiros a las 9 señores Oigo tiros a las 9 señores O avisar sin interés de fotos en Wadi Y el que muera el que vaya para allá A las 9 A las 9 A las 9 3 monta para las 9 Por la parte de las 12 o por la de las 6 A las 9 A las 9 Viene a las 3, 4 de Montaigne Si, por la 1 A ver, hay que... Vamos a poner uno más, ya El ERP está ahí bien Porque saben que no se están por abajo Si, por aquel, si, tiene razón Por ahí Oigo tiros a las 3 Mejor... Si, Montaigne por las 3 Acá mejor Sergio Porque casi me mato con ese ERP Si Venga, renovado y un poquito más cerca además Montaigne, Montaigne, señores Opeado, ahí A las 3 Si, por las 6 Tres A las 3 TRP A las 3 de Montaigne Tres Rp A las 6 de Montaigne Si, en el bunkercito ese de abajo Si, en el bunker pequenitito Ahí está Adiós, favor Vale. ¡Chim ahí! Ah, mierda. Mantengo respawn por síntoma analizado. A ver, a las seis, a las seis. Hay gente. Está spoteado. Alguien me puede traer el camión de munición. Quiero cambiar de lugar. No hay duda. Rally deshabilitado. ¿Me escucharon? Está atacando en la corte. Hay que mover el rally para las seis, creo. Señores, sin toda mi duda. Estoy aquí con Watts, se le ponemos... Me pone la carga, me pone la carga. Cargaba. Buena, Wanchi. Vale, destruido. Infantería, Enrique Kerten. ¿Ponemos los torrales aquí? Wanchi. Hay infantería, al 12. ¿Por qué no puede ver el AP3? Aquí, en ese basque. Está en ese basque, en ese basque. ¿Puedes seguir? ¡Poder! Puta mierda. Abajo, a tu suelo. Tiene gente de las seis y las ocho, ¿eh? A la una y gente. El Raider. Repito, a la una. Es más, eh... No sé qué tienes. ¿Vamos? Ah, tío, qué mala la carga, sí. No te entendí. Eh... Si le puedes regalar la montaña cuando la pierdes, si no... Pero en la montaña no hay gente. Ahí está. Para seguir, tengo... Nadie destruido. ¿Dónde? No, es el nuestro. Hostia, puede estar matada al gilipollas. En el búnker, en el búnker de las dos que hay unos... Me marqué a infantería en el spot de artillería. Vamos. Vamos, Kipi. En el spot de infantería, dice. Me marqué infantería en el spot de artillería en Mountain. Eh, eh, nos... En la... En la flaxon, nos han matado en la flaxon. Barracks. Digo barracks, digo... O Todas... O Waddy. La FAQ. Sí, sí, hay gente, eh. He visto gente morir en la flaxon. De Wadi. Está controla, está controla. Está controla, está controla. Creo que alguien se ha filtrado en Wadi, eh. ¿Qué hacemos ahora, Johnny? Monte y controlado. Yo no he monte. ¿Defendemos igual? Monte. Deberíamos atacar. A ver si toman al Hayara Alguien me puede traer el camión de munición En la main, ¿no? Sí Venga, por si el próximo que muera que lo haga Atento, espalda, no hay que acercar Allá Necesitamos algo más de infantería delante de nosotros ¿Cuándo me maten o ya? Ya están en la flag zone Vale, yo voy andando hacia Wadi Voy para la flag zone Y están en la flag zone Ander hasta arriba, bro Pero ese que está en el suelo es lo que he matado ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ander Es lo que he matado Pero uno solo Bueno, me voy yo en coche a la main a darle a este hombre lo que necesite Mala blander Ese ticket luego nos puede hacer falta tener la partida Antes ganamos por solo 15 Cuarto Oigo tiros a las 3 Está muriendo gente a las 3 Yo me tengo que ir en 5 minutos Dale Dale, muerto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Johnny? ¿Me pongo modo Rambo? No, que tengo barra, muerto Quierta carro, Bloa No, 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 ayuda a la barra No estoy muerto, no hay bandera No estoy muerto, no hay bandera En Wadi, en Wadi En el lugar, vamos Señor Mira, necesito para cambiar de lugar la artillería Quiero volverla a su lugar Tranque a las 6 de Wadi Pan 0-2 Eh, oigo el tanque Si, lo cae, si tengo que yo voy a mover el anti-tanque ¿Dónde está el tema? A las 6 Cerca del mountain o de... Ahí, por donde está el pack abandonado, por ahí Aquí la van a, Johnny Aquí la tienes Han pillado el anti-tanque, eh Entre Ruins y... Bueno, chaval, un placer Apunta a las 9, Johnny, a las 9 Apunta a las 9, te va a las 9 el tanque Si, 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 te va a las 9 el tanque User disconnete de tu ciudad Bueno, Johnny, a las 9 está el tanque, eh Está queriendo entrar a Bandera Se van las 12 ahora Barrax, eh Eh, man, era cayendo Barrax No, la están recuperando, no es un Barrax Era del mane A las 12, Johnny, apúntalo a ir Por aquí había un kit de Satchel, en Wadi Sí, en... En el pack este está más trabajo, pero a ver ¿Dónde está el tanque este? A las 12, creo 12, 3 Entre 12 y 3, creo No se ha ido ¿Ordenes? Se vienen con un buen impugnano Eh, Johnny, ¿Quieres hacer un sniqueo con el coche? Dejadme internacional ir a las 12 Suben dos a Mountain por las 6 Desde Ruins, ¿verdad? Sí, desde Ruins Veo un movimiento por ahí Sí, ya están ahí Están a las 6 de Mountain No se está ahí No, 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 no Aquí en las 6 de Wadi Hay infantería también ¿Dónde? 6 de Wadi Por donde estoy yo, en mi posición Necesitamos refuerzos en Mountain, van a poner Rally Vale, ponemos allí Sí, siguen llegando por las 6 No, no tenemos Rally No tenemos Rally, carajo, te lo estoy diciendo Pues voy contigo De Anguita, de Zemol Voy, voy A las 12, a las 12 Deprisita, que vienen por las 6 y no hay nadie Sí, 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 que vienen ¿Dónde? ¿Aquí adentro? Es marcha el antitanque Venga, donde sea, a poner el mismo ya Por ejemplo Agarra el antitanque La buena, gracias chicos Eh, están aquí, están aquí En el río, en el río ¿En el río? Sí Sí Se vienen, se vienen Pancer 4 Que lo maté Trabajo de Mountain Trabajo de la artillería Trabajo de la artillería Trabajo de la artillería Ah, me está apuntando Bueno, monten, está tranquilo Hay uno a las 12 Espoteado ¿Dónde, Sergio? Me matan La montaña en el otro lado No hemos tenido 4 banderas en toda la partida Pero le tratamos 200 ¡No tenemos que irme a la más allá! Habría un Rally Point aquí en el río La serie que está destruido Ya está Six Wally Ahhhh Eh, a la una, a la una En Mountain, en el caminito Están muy cerca Joder ¿Qué pasa en el rally a las seis? Me maté a uno, era Blander Ahí viene otro, ahí Rally se ha quitado Encontré el rally de ellos, lugar street Yo volví Su rally se ha quitado a la una Buena Destruido crees a ti Ay anguita Lo siento Luis, lo siento Los nervios, los nervios Más que te vi con un casco Ahí maté al MG por fin No, por fin alguien mató a la A la MG, ¿no? Sí, sí, la maté ya Muy buena, hacemos Outtrack viniendo, outtrack viniendo Por las nueve, por las nueve Lo he dicho Está yendo a las seis de Wally ahora Hasta acá Voy a poner minas en el caminito por el que vinieron A la una ¿Renovamos rally? Sí, no estaría mal Pero todo en esta Pandela que no tiene spam Bueno, cuando se acerque alguien no pasa nada No hay prisa ahora Bueno, voy yo, voy yo contigo y lo ponemos yo Vale Voy a ir un poco a las nueve Ah, estás tú poniendo el tanque Ahí, el antitanque, vale, vale De las nueve barras de infantería De las nueve barras de infantería Me quiero subir a esta montanita Vale, vale Por aquí no fue bien antes ¿Dónde? ¿Te sigo? No, aquí está bien, ¿no? Ah, vale Porque está cerca Mira la diferencia de tickets Mira la diferencia de tickets Sí, en la cuarta ronda ganaba No sé qué les está pasando hoy No está ni fall ni on Quizás eso sí No, te digo que es No está a ramitos También No está el Salamander tampoco Ni Rhyme ¿El Salamander ha estado en alguna partida? Por aquí ¿Así estuvo? Uy, ahora hay un enemigo Está volando aquí Quiero ir a los bombas No Digale después del relleno Si Sí Me no olvides la Breormal Se le despedirones En significa...? La Prestica Dijo puta, Johnny Je je Cabrón Le caigo expresamente De la montaña Cabrón T 추ja azale ¡JEEP! 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 ¡JONNIE JEEP! ¿Qué es él? ¡No hay JEEP! ¡JEEP! 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 Tenemos cuatro banderas y estamos tomando dos más. Te va a hacer ganar por bastante diferente, ¿no? Oigo algo, ¿eh? ¿Qué pasa, Johnny? Un vehículo, ¿puede ser? En el caminito este enfrente de ti, oigo algo, ¿eh? Se mataron a las doce de Mountain. Sí, está justo a las doce del rally. No lo veo. Tiene parte de cómo. ¿Alguien sabe dónde está? A lo que me costó poner las minas. Se perderán como lágrimas en la lluvia. Se bajó hacia... Se bajó hacia las doce en D3. ¿Eh? ¿Qué ha pasado, Johnny? ¡Waddy, Waddy! Mucha gente en Waddy. Con squad en Waddy. Sí, está vacía. La perdemos. Sí. Bien y no habla, ¿no? Sí, venga, güey. Y nada más por allá la pata, ¿no? Uh. No lo veo ahí. 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 A las doce, en la montañita esa. Italianos. El desbozo no deja acercarnos. Vamos. Ahí está Raider scampeando rápido. ¿El nuestro? ¿Dónde está, más o menos? Yo he spawneado y... Ya está. Verángamos. Oh. Gracias por ver el video.